El 35 De le déle mi hijo de le hágame Buenos días mi nombre es Freddy Molina Estoy en el gremio del transporte de las bolquetas desde que tenía aproximadamente 20 años Hombre, ¿qué es lo bueno de este transporte? Que mientras haya trabajo es lucrativo y uno se beneficia de él. Lo difícil es cuando el trabajo está poco y le toca a uno quedarse sin hacer nada. Me preguntabas hace unos segundos una anécdota que haya tenido en este gremio, en la borqueta. Una vez que tuve involcamiento iba en la borqueta y una vía se dio y la vía se dio en la borqueta y fue mucho susto y el carro se dañó bastante, pero pues con gajes del oficio aquí estamos y quedé muy tensionado, muy nervioso, pero ya lo superé y aquí estoy. Les cuento, Telemedellín va sobre ruedas. Nos vemos en arroba Telemedellín y en Facebook elmedellín.tv. Hasta la próxima.